Para cientos de menores migrantes detenidos en el Centro Migratorio de Tornillo, Texas, los pinceles, lapiceros o pedazos de papel fue una forma de expresar su libertad mientras estaban encerrados. Detrás de cada pintura hay un niño desesperado por ser libre. Sus dibujos ahora son parte de una exhibición de arte en un museo del Paso, Texas, titulada Desenjaulados o Uncage, lo opuesto a su realidad, dice Yolanda Chávez Leiva, curadora de la obra. Estaban haciendo esta arte llena de vida, pero estaban enjaulados. El controversial Centro de Detención de Tornillo operó entre junio de 2018 y enero de 2019 y tenía una capacidad para 2.500 menores. Como parte de la exhibición, también se hizo una recreación del centro, algo que estremece a los visitantes. Es que es una tristeza muy profunda, o sea, da mucho sentimiento. Los niños migrantes pintaban cosas relacionadas con sus países, como expresando su nostalgia. Los de Guatemala dibujaban el Quetzal, el ave nacional de ese país. Uno de los niños dijo que el Quetzal no puede estar enjaulado porque se muere. Fue como un símbolo para nosotros que los niños eran como pájaros en jaulas y que querían volar. Aparte de ver los dibujos hechos por los niños migrantes, lo que más está impactando a los visitantes de esta exhibición dicen que es esta cerca porque pueden verla y tocarla y es idéntica, aseguran, a la que han estado viendo por televisión donde tienen a los niños enjaulados. Dices, ¿cómo es posible que esté pasando aquí cuando proclamamos que esta es la tierra de la libertad? Los niños también hicieron maquetas como esta de un campo de fútbol o de una iglesia. Un grupo de maestros le llevó material profesional para pintar. La exhibición se estará presentando en este Museo del Paso hasta el próximo mes de octubre. En el Paso, Texas, Pedro Ultreras, Univision.